Casero Podcast se hace audio. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a este capítulo de Rifades que es cierre de temporada, el número 13. Hoy vamos a platicar con Indira Cato, quien estudió literatura, dramática y teatro en la UNAM, con especialidad en diseño y producción. En 2014 produjo Llévate mis amores, dirigido por Arturo González Villaseñor, un documental que ganó más de 15 premios internacionales, ahí no más. En 2017 y 2019 estuvo produciendo Hashtag Miki, dirigido por Betsabe García. Actualmente produce Hijas del Maíz, un proyecto dirigido por Alfonso Gastiaburo, en postproducción. El cortometraje Amor Ice, de Katy Araiza, un proyecto que está en desarrollo, y dirige y produce Olimpia. Otro proyecto, un documental en desarrollo, del que vamos a platicar ahorita. Y en 2018 empezó a fundar esto que hoy se conoce como Chumbera Producciones, una empresa enfocada a la creación artística con perspectiva de género. Ha sido acreedora a apoyos de IMSCINE, como FOSCINE y escritura de líneas argumentales. Fue también seleccionada en el Producers Workshop de la UNAM, Los Ángeles 2015, un proyecto fabuloso, donde nos conocimos. El Rotterdam Producers Lab 2018, Residencia Sanate 2020, Campus Latino 2020 y 2021, y el Xcelerators Lab de Chicken and Egg Pictures 2022. Ha sido también parte del equipo de gestión en festivales como DOCS MX y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Actualmente imparte cursos de producción y realización de carpetas. Está ayerista en el programa de formación Polos Audiovisuales del IMSCINE, y ha sido evaluadora en becas mexicanas como ECAMC. Ella es Indira Kato, y con ella vamos a platicar sobre cómo hacer cine, cómo convertirse en una productora exitosa de premios internacionales y todo esto, y cuáles son las broncas que tienes a la hora de hacer documentales específicamente. Así es que, vente, agarra tu asiento, porque vamos a empezar con Rifades. ¡Gracias! ¿Qué onda, Indira? Hola. Bienvenida a Rifades. Vamos a platicar de creatividad y de cine y de pedos para hacer el cine. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si le entramos directo a lo rico, a lo sabroso? Y es que cuando uno estudia cine o, vamos, hay mucha gente queriendo ser cineasta, ¿no? O sea, conozco chavitos de 8 o 10 años que ya sueñan con hacer películas, y de alguna forma es una extensión de nuestros juegos, ¿no? Infantiles, este, que juegas con los carritos, los monitos, y ya estás imaginando la peli. Pero cuando uno se imagina hacer cine, te imaginas dirigir, ¿no? Es como ser el director, la directora de orquesta. Yo creo que pocas personas dicen, no, mami, yo quisiera ser productora, conseguir los baros, hacer carpetas. Y tienen toda la razón, quédense con eso. O sea, nadie quiere eso. Yo tampoco. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Entonces, vamos, vamos a ver cómo llegas a ese punto de la vida. No, no es cierto. ¿Cómo te convertiste en eso, en productora? O sea, este, lo primero que vemos acá en tu semblanza es que estudiaste cine, este, teatro, perdón. Pero, ¿cómo fue que llegaste a estudiar teatro? O sea, ¿cómo era Indira de niña? Este, ¿ya sabía que quería ser actriz o cineasta o qué onda? ¿Cómo fue? No, no, no. Bueno, Indira de niña creció con una mamá crítica de cine. Hay que empezar por ahí. Y una mamá bastante desastre, digamos, ¿no? En el sentido estricto de mamá. O sea, muy divertida, muy padre todo. Pero, básicamente, una mamá que me decía, no vayas a la escuela, vámonos al cine. Ok. Literalmente. ¿En la Ciudad de México? ¿Creciste acá? Sí, crecí en la Ciudad de México. Nací en Ensenada, Baja California, pero nunca viví allá. Ok. Voy mucho y es mi segunda casa y la amo. Pero, bueno, siempre viví en Ciudad de México. Y, bueno, mi mamá, eso, una loca. ¿No? Pero... ¿Y te llevaba a ver cine a qué edad? O sea, te decía, no vayas hoy a la escuela, vámonos al cine. ¿A qué edad? Primaria. Ok. ¿Y qué te llevaba? Digamos, seguramente desde antes. O sea, mi mamá fue crítica desde que nací, ya era crítica. Entonces, bueno, me llevaba en brazos porque tenía que ir a chambear, digamos, al principio. Pero toda la vida, no sé, no tengo... ¿Y qué te llevaba a ver? O sea, ¿cuál es la primera película que recuerdas de haberse saltado ir a clase para ir al cine? Te voy a confesar que tengo muy mala memoria. Pero, bueno, no sé, veíamos todo de Woody Allen, veíamos... O sea, digamos, no era... Tampoco era que nos fuéramos a ver los Avengers. Digo, no existían en ese momento. Ajá, pero no te llevaba a ver este... Pero... No, no cosas comerciales. O sea, Cineteca, en ese entonces el cine del CNA, que era Cinemark. Ah, sí, cierto. Era como mucho más alternativo. Mi familia tenía una cafetería en el CNA. Ah, ok. Entonces, bueno, pasábamos por comida, nos la llevamos al cine. ¿Cuál, la del CCC? No, la de música, que se llamaba Las Musas. Ah, mira, órale. Pero, bueno, como que ese era mi ambiente, esa era la dinámica un poco. Como que el cine siempre ha estado mucho en mi vida. Mi mamá es escritora, o sea, como de todo tipo. Ha hecho, digamos, hizo un guión que se hizo mediometraje. Es lo único que participó, digamos, directamente en cine hasta ahora filmado. Pero hizo una obra de teatro que también se montó. Este, ahorita ya lleva dos novelas. Fue periodista muchísimo tiempo, cultural exclusivamente. Ok. Entonces, bueno, mi mamá estaba mucho en eso. Ajá. Entonces, bueno, como que sí fue mucho de lo que me permeé con ella, con sus amigues. O sea, como con la gente que me rodeaba, pues sí estaba mucho ahí. Yo creo que cuando empezó como un poquito más formalmente, o sea, fuera de casa, digamos, fue a los 14 años que me quise meter a un curso de animación stop motion. Ok, ajá. ¿Qué te inspiró para meterte ahí alguna de, alguna película de, este? Me encantaba la animación. Creo que me gustaba mucho el cine y las artes plásticas. Ah. No, como que encontré este punto como de las artes plásticas y el cine juntadas en algo, ¿no? Y dije, bueno, animación. ¿O sea, eras cositas o...? Sí, mucho tiempo. ¿Las artes plásticas? Sí, sí, mucho tiempo quise. O sea, como que dije, ay, podría ser una animadora. Esto está increíble, ¿no? Soy buena también como con manualidades y así. Y entonces dije, ahí está. Pero fue muy gracioso porque era un curso de adultos. Entonces llegué y como que no sabían qué hacer conmigo. O sea, como que dijeron como, bueno, es que no hay ninguna regla que le prohíbe entrar. Pero no teníamos contemplado tener una niña de 14 años aquí. O sea, como que un poco como que no supieron qué hacer conmigo y me aceptaron. Pero bueno, era yo con puros adultos, ¿no? ¿En dónde fue ese curso? En un lugar que ya no existe, me parece, que se llamaba RO75. Ok. En Nuevo León. Ah, ok. O sea, bueno, aquí en la calle de Nuevo León. Ok, ok. Y tomé ese curso y fueron como mis primeros contactos míos de cine, digamos, ¿no? O sea, que hasta la fecha... ¿O qué empezó tu re? Hasta la fecha tengo amigas de ahí, digamos. A los 14 años. Siguen ahí, sí. Había una escuela en Coyoacán que se llamaba Cinefilias. Y en Cinefilias yo tomé... ¿En qué lugar tan bonito? Así chiquito. Precioso. En los talleres, en Francisco Sosa. Búsquenlo, si quieren, quieren, así como cosas pequeñas, dan talleres muy específicos, Cinefilias. Ahí estuve con Beatriz Novaro, precisamente. En una región, sí, muy padre. Es un gran lugar. Sí. Y yo iba en la prepa, bueno, entré a la prepa, iba en la prepa en la tarde y vivía muy cerca. Entonces me metí a uno o dos cursos y un día llegó la directora y me dijo, oye, supe que sabes editar. O sea, en algún curso seguro me pidieron que editar algún ejercicio o algo. Y yo, ah, sí. Me dijo, bueno, te ofrezco un intercambio. Son 10. Básicamente, no. Era como, digo, son talleres con costo. No carísimos, pero con costo. Y pues yo no, o sea... Claro. No podía tomarme todos. Entonces me dijo, ¿qué te parece si eres asistente de los profesores? Y digo, y quien necesita edición bien y quien no, pues le traes agua y le conectas el proyector y le das plumones. Y no te cobro los cursos. O sea, no te pago, pero tampoco te cobro. O sea, vas como a tomarlos. Y además, como iba en la tarde a la escuela, muchos eran en la mañana, entre semana. Entonces para mí, y muchos los sábados. Entonces para mí fue mi primera chamba, aprendizaje, ambas cosas juntas. Sin pago en efectivo, pero con pago en especie. Claro. Y me tomé todos los talleres de cinefilias. Todos. O sea, tomé documental con Luciana Kaplan. Tomé dirección de actores con Nacho Ortiz. En fin, o sea, me tomé miles de talleres y era la más feliz porque esa era mi chamba en la prepa. Entonces, esa fue como, digamos, mi primera formación en cine, ya como más integral. Y bueno, para ese entonces ya sabía que quería hacer cine. Claro. A esas alturas. Hay un montón de coincidencias. Esta Luciana Kaplan fue mi asesora en un proyecto de cine hace unos años. Y esto que decías de la cafetería es chistoso del CNA porque la cafetería del CUEC era administrada, no sé si siga siendo, por una familia, por un grupo familiar de mujeres. Y resulta que una de las madres de esa familia me dio clase a mí en la secundaria de civismo. Y gracias a ella, creo, se despertó en buena medida mi pensamiento izquierdoso. Ya. Porque me acuerdo que llegó a dar clase de civismo. El primer profe de civismo era, le decíamos, el morbotrón. Porque era un cuate súper morboso. Ay, no. En serio, nos pasaba que es que al leer fragmentos del libro de civismo, pero sobre todo pasaba a las chicas. Y sobre todo a las que traían la falda más cortita. Y el cuate era así, este, descaradote de estarlas viendo, ¿no? Y pues nadie podía decir nada, no había celulares ni nada, ni había esta conciencia de... Es que ha cambiado un montón el asunto. Era un rollo súper... Ahora lo veo a la distancia. O sea, en el momento era feo. Pero no tenías toda la conciencia que tenemos hoy por todo lo que se ha hablado. Y pues además por la edad, ¿no? Ya sea uno más viejo y visibiliza las cosas diferente. Pero yo creo que... No sé si tiene que ver con la edad, ¿eh? O sea, creo que tiene que ver con la sociedad. Ajá, el contexto. O sea, porque digamos... Mis... O sea, mis antecesores familiares, ¿no? O sea, siguen cuestionándome cosas que para mí ya son súper obvias. O sea, no creo que tenga que ver con la edad. Creo que tiene que ver con cómo ha cambiado el contexto y cómo nos estamos cuestionando cosas. Porque puedes vivir toda la vida sin cuestionarte nada. Totalmente. El segundo curso de civismo en la secundaria llegó esta maestra. Se llamaba... Se llama Alejandrina. Y recuerdo que llegó con una tacita de café. La jornada bajo el brazo. Chalequito. Se sienta. Y nos dice... Bien, vamos a hacer clase de civismo, pero yo no les puedo dar clase de civismo. ¿Ya vieron lo que está pasando en el país? Y entonces, este, pues, este, la selección mexicana, este, ¿no? Dijo, no, no, no leen el periódico, ¿ah? Y no sé qué. Y nos empezó a cuestionar. Y le pidió a alguien leer. Y todos dijimos, ay, otra vez la lectura, como con el morbotrón. Y no. Lo que le puso a leer fue el periódico a un compañero. Y lo primero que leímos esa vez fue el comunicado, el primer comunicado del subcomandante Marcos. Una cosa así explosiva. De poesía, de conciencia social, de no sé qué. Y ahí varios empezamos a decir, oye, esto va para otro lado, ¿no? Y después era la maestra que daba, que hacía el café en la cafetería del CNA y todo el rollo. Entonces, fue bien chistoso. Yo le estoy muy agradecido a Alejandrina. Y entonces estabas hablando de Luciana Kaplan. Por eso salió. Porque dije, oye, pues están saliendo un montón de cosas. Luciana me dio clases, sí. Bueno, fui su asistente, alumna, todo. Y es bien chida también, Luciana. Sí. Quien no la ubica, vean sus documentales. Acaba de ser, bueno, hizo uno muy interesante sobre el tráfico y cómo se desgasta la vida, ¿no? Que se llama Rush, creo. Rush Hour. Rush Hour. Mi favorito favorito es la revolución de los alcatraces. Ah, claro. Es de los primeros, ¿no? Sí, me parece que es el primero. Ajá. Es sobre Eufrosina Cruz, que es esta mujer indígena de la Sierra de Oaxaca. Activista. Ajá, bueno, que se mete a la política, ¿no? Y que, pues, no la dejan, a pesar de que gana las elecciones en su comunidad, no la dejan tomar el cargo por los usos y costumbres. Entonces, es una gran luchadora y me parece que es una peli muy linda. Y me imagino que uno de tus referentes para los proyectos que estás haciendo ahorita. Bueno, te hablamos de eso. Esta nomás fue como un saltito de tiempo y regresamos. Prolepsi y regresamos. Y entonces ya estás en la prepa, estás en este curso, ya sabes que quieres hacer cine y luego estudias teatro. A ver, ¿cómo está eso? Sí. Para quien no sepa, las escuelas de cine en este país son extremadamente selectivas. Ajá. Vamos a decirle un adjetivo, no sé cuál es, no sé cuáles son sus procesos internos. En fin, no los voy a cuestionar porque no los conozco, digamos. Los cuestiono, pero no los elaboro porque no los conozco. Ok. El punto es que hay básicamente dos escuelas de cine, por supuesto hay más. Hay escuelas privadas, hay escuelas... Bien coros, bien coros, ¿no? Hay todo tipo de escuelas. O sea, sí, sí hay muchas alternativas. Pero digamos, las alternativas más naturales, que son las escuelas públicas, o por lo menos para mí siempre ha sido mucho más natural ir en una escuela pública, en la universidad, pues serían el CUEC, bueno, antes CUEC, ahora ENAC, que es la de la UNAM, y el CCC, que es la del INBA. Y entonces salí de la prepa y apliqué al CCC. Y son etapas. Entonces te hacen un primer examen de cultura general. Y sí, 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 sí. Desde si vas de Brasil a Francia, que Islas Sobrevuelas, hasta dónde estaba la carta robada de Edgar Allan Poe, hasta... ¿Neta? De todo, todo. Yo pensé que te buscaban como de libros o... Fue un... Digo, creo que ha cambiado con el tiempo, ¿no? Creo que cada año como que lo mueven. Pero en mi año fue eso. Ay, qué loco. Lo disfruté muchísimo, la verdad. A mí me parecía el examen más random del mundo. Y decía como, esto está increíble, ¿no? Y la verdad es que sí soy alguien con... Pues me dio una formación de todos lados. O sea, nunca he sido como de sala de cine, ¿no? O sea, siempre me ha encantado, pues, el teatro, la pintura. O sea, la verdad es que no tenía todas las respuestas. No saqué así diez puro. Pero bueno, soy una persona que creo que sí tiene un poco de varios lugares, ¿no? Entonces, lo disfruté. Me pareció muy curioso y me parecía muy gracioso. No sé, o te daban cuatro opciones de libros y te decían como, bueno, de uno de estos desarrolla un texto, un análisis. ¿Hay guía? Lo que sea. No, porque es de todo. No, por ejemplo, a ver, había otra pregunta que era como, ¿qué estilo arquitectónico tiene el Metro Bellas Artes? ¡Guau! ¿No? O sea, y ahí pues también dices como, bueno, si hay banda que nunca ha ido al Metro Bellas Artes. Digo, no sé, o no sé qué trata, ¿no? Pero como que también me gustaba porque decía, bueno, quizá Art Nouveau no es tu respuesta más obvia. Porque eso es como francés, ¿no? O sea, como que como el Metro Bellas Artes va a tener, digamos, si nunca te has subido al Metro probablemente no lo sabes. O sea, creo que estaba muy bien integrado. La verdad es que sí, sí hablaba mucho de cuál era tu formación intelectual, digamos. ¿Sigue siendo elitista? Sí. ¿No lo intentaste para el CUEC? ¿Para el de la UNAM? No, no me acuerdo por qué. Creo que por las fechas. O sea, creo que no me acuerdo si en ese entonces no podías aplicar a los dos. No tengo idea. La verdad no me acuerdo. Pero apliqué al CCC, esa era la primera etapa. La segunda etapa era ver una película y un examen sobre la película. Entonces llegamos, nos sentamos. O sea, te llevaban ya como a la salita de cine del CCC. Y cuando vi la pantalla en rojo fue como, ay, naranja mecánica, ok. Ya, la conozco. Todo bien. Ajá, ajá. Entonces, bueno, y un examen de análisis de, digamos, elige una escena y habla de todos los elementos. Si tu mamá critica, o sea, tú ya te lo sabías así. Dime más películas de Kubrick. O sea, no sé, cosas así que para mí era como, puedo hacer eso. La sobremesa todos los días en tu casa. Sí, por supuesto. Claro, qué chido. Digo, y también en la formación de la escuela. Siempre me ha encantado escribir, siempre, ¿no? O sea, que si nada más hubieras visto Avengers y hubieras ido a hacer el examen. Porque tengo muchas estudiantes, muchos estudiantes, que me dicen, está chido, sí me gusta el cine, pero el ese cultural y así no. O sea, y a mí Avengers y DC y no sé qué. Vete, búscate, irte a estudiar a Estados Unidos. Es que no, no. La formación de cine en México no funciona así. Eso es. Es cine alternativo y tienes que haber visto demasiado. O sea, también si te das cuenta en quiénes son los que entran a las escuelas de cine, que igual tiene sentido. O sea, digamos, me cuesta, porque yo pues venía recién egresada de la prepa. Claro. Digamos, no es, tampoco es que estuve, o sea, sí tenía buena cultura general y lo que sea. Tenía 18 años. O sea, digamos, si yo hiciera el examen ahorita, seguro que, o sea, mi conocimiento ahorita. Y no porque, por inteligente o no, por culta o no. O sea, no, pues porque he vivido más. Y lo metraje nada más, claro. Ah, así de simple. Entonces, sí hay, o sea, es muy común que en las escuelas de cine entre gente que ya estuvo en otra carrera, quizá no la acabó, pero que ya estuvo en otra carrera, o que es más grande. O sea, pues sí, porque ya tienen, y me parece bien, o sea, también me parece bien porque sí te nutre, o sea, una cosa es hacer cine técnicamente, ¿no? O sea, cómo agarras la cámara, cómo enfocas, o sea, eso se aprende. Pero el problema son los contenidos del cine, ¿no? Cómo creas contenido interesante, este, creativo, que pueda comunicar, que pueda, hay un montón de cosas, ¿no? ¿El qué? Sí. La historia. Y eso es creo que lo complicado. Entonces, bueno, tampoco criticaría tanto esa decisión de, puta, pues igual entré un poco más grande, ¿sabes? O sea, que también ahí hay otra complicación que es, bueno, pero, ¿cuál es tu nivel socioeconómico en el cual te pueden cubrir una carrera y después irte a cine a los 25 años y seguir viviendo de, sí, cuatro si bien te van, no son cuatro normalmente por lo que me han contado. Entonces, bueno, ahí todo es elitista, pero tienes razón, pero no, pero es bien complejo, o sea, es bien, bien complejo, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, más allá de todo esto, yo ya no, acabé sin pasar el examen. O sea, en la tercera etapa me, me despacharon, este, y pues ya, ya no, ya, como, yo había entrado a teatro, ah, esa era la pregunta, había entrado a teatro porque estaba en prepa de la UNAM y tenía pase directo y no al, no a cine, a otras carreras. Y entonces estuve buscando carreras y dije, bueno, ¿cuál podría estudiar? No sé qué, me gustaba otra que no estaba en la UNAM, entonces también era la complicación. En fin, estaba como en todo eso y dije, bueno, me voy a meter una carrera en lo que pueda entrar a cine y elegí teatro. Ahora, cabe destacar que teatro, normalmente la gente piensa que estudiar teatro es estudiar para actor o actriz y no necesariamente. No, en esta en especial no, hay una carrera en la Facultad de Filosofía y Letras que se llama Literatura, Dramática y Teatro y justamente tiene un programa, pues muchísimo más amplio, ¿no? Donde si el primer año si llevas todo, yo jamás había actuado, ni quería actuar, ni tenía ningún interés, me fue súper complicado, pero ya a partir del segundo año vas eligiendo tus áreas de interés y yo acabé entrando en diseño y producción. ¿Eh? ¿Por qué? La verdad... O sea, como que la mayoría se van a escenografía, dirección... Es que eso es escenografía, o sea, la verdad entré más por diseño, porque dije como, como te digo que me gustaban las manualidades y estas cosas, dije como, ay, pues está padre diseñar escenarios y no sé qué. ¿Por qué? Por alguna extraña razón, que yo no entiendo del todo, igual, no sé, igual yo soy la que está mal, pero no entiendo... No entiendo por qué diseño y producción son la misma área en la carrera, por alguna razón diseño y producción son la misma área, entonces es escenografía y números, ¿no? Bueno, y gestión y etcétera. Entonces, bueno, me quedé en esa área, bueno, ah, no me aceptaron en el CCC y yo dije, y como que me empezó a gustar teatro, porque a mí todo me gusta, es que también es eso, pues donde me pongas me voy a quedar, o sea, me voy a clavar y como que otra vez 18 años, como que no piensas mucho en el futuro, o sea... Y está padre, o sea, me gustó un montón la carrera, pero si me preguntas hoy, yo diría, bueno, debí haberme salido a la mitad. Ah, ajá. O sea, definitivamente, como que yo a la mitad de la carrera hice un corte de caja y dije, yo no quiero hacer teatro, o sea, está increíble, está súper interesante, porque además llevo análisis de textos, o sea, llevo historia, o sea, llevaba muchas materias que estaban muy buenas. Sí, al final son artes dramáticas, o sea, hay como cosas en común, pero no es lo mismo. Pero sí dije como, no, no, o sea, yo no quiero estudiar esto, no es mi carrera, digamos, está increíble, me la voy a pasar bien, pero no es mi carrera. Pero como buena chamaca de 20 años y ya llevo a la mitad, animo que no acabe. Por Dios, claro que tienes que salirte, o sea, si alguien que está aquí me escucha, por favor, y tienen 20, 21, 23 años, y no están haciendo lo que les gusta, sálganse y empiecen otra vez, digamos, yo tenía la posibilidad de hacerlo, yo sé que no todo el mundo. Sí, pero es que en ese momento dices, es que tengo 20, ya estoy, ya estoy, ya estoy, voy a estar vieja. Exacto, yo no quería entrar a una nueva carrera a los 21, 22. Por ridícula, por ridícula nada más, y entonces me forcé a estar ahí, digamos, sí lo disfruté, pero yo creo que en ese momento yo ya tenía claro que no iba por ahí. Ahora, en ese inter, yo creo que más o menos al mismo tiempo, yo creo que antes, ya no sé, pero bueno, en medio de la carrera, muy en medio, conocí a Arturo González Villaseñor, que acababa de egresar de, no, estaba por egresar de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Ok. Y entonces estaba haciendo su tesis, que era reactivar una radio comunitaria en un pueblo de Veracruz, y pues yo iba con él. Ok. Así de, ¡ay, suena padrísimo, vamos! Por chismosa, porque así soy siempre. Y entonces uno de esos viajes nos llevaron, nos dijeron, vamos con las patronas. Y nosotros dije, ¡ah, ok! Sí, vamos al mercado y pedimos cosas y no sé qué, y se las llevamos a las patronas, que son las mujeres que le dan de comer a los migrantes. Suena increíble, vamos. Entonces fuimos, llevábamos equipo, digo, una camarita y cosas, porque estábamos grabando otra cosa de la radio, o sea, como... De lo de la radio comunitaria. De lo de la radio, entonces fuimos, estuvimos ahí ayudando, hicimos una mini entrevista y grabamos el tren pasando y cómo les daban la comida a los migrantes, que es que el tren solo pasa por su pueblo, no se para, entonces les aventaban las bolsas literalmente, fue la primera vez que dimos bolsas y acabamos así, en shock. Fue como, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto en la mañana? No sabíamos que esto existía. Claro. Y fue muy fuerte. Y ya nos regresamos a Ciudad de México, hicimos como un cortito con lo que había salido de ahí. Mi mamá trabajaba en Secretaría de Cultura y tenía un evento en el Zócalo, entonces nos dijo como, ¡pasa en su cortito! Y entonces lo pasamos. O sea, pero era de lo que habíamos grabado una tarde, o sea, no teníamos mucho material, pero hicimos algo. Bueno, pero es que es impactante ver el tren, el sonido del tren, a estas personas con la necesidad que llevan, las carencias, y a las patronas con ese corazónzote, o sea, eso se conjunta y es brutal, o sea... Fue súper impresionante. No necesitamos mucho pietaje, ¿no? O sea, en sí mismo el hecho ya... Claro. Entonces, digo, pasó el tiempo y más bien como que no nos lo quitábamos de encima, era como, es que esto fue muy fuerte, es que no, no se puede quedar ahí, entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que solo había reportajes, o sea, o salían en pelis de ficción, como un segundito, como alguien representando mujeres que dan de comer, o en documentales, pero también como sobre el paso de los migrantes y ellas como que salían así. Una de las paradas, bueno. Dos minutos, ¿no? O sea, como en el docu de hora y media. Y dijimos, tenemos que hacer un docu, hay que hacer un docu. Entonces, bueno, lo que pasó aquí, el detrás de cámaras exclusivo, es que Arturo y Antonio, que eran los dos que estaban haciendo su tesis, siguieron sacando el equipo de la UAM, diciendo que iban a hacer su tesis, y lo que hacíamos era irnos a la patrona a hacer la película. Eso ya lo sabe la UAM, por eso lo digo claramente. Claro, es que te iba a preguntar cuando uno dice, ¡ay, sería chido, vamos a hacer un docu de eso! Pero, ¿con qué varo? Y ahí es donde acaba todo, ¿no? No teníamos varo. Pero bueno, hubo ingenio para sacar las cámaras. El equipo lo sacamos de ahí. Claro. Digo, creo que sí acabamos comprando una cámara, pero una cámara súper chiquita, digamos, que ya estaba bien, pero que sí fue así, de todo el mundo le pone el ahorro. Entonces, bueno, durante mucho tiempo grabamos sin... ¿Qué fue mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo fue eso? O sea, filmamos en total cuatro años. Bueno, toda la peli, o sea, digamos, ya mientras estábamos en edición seguíamos filmando. O sea, que sí se clavaron con el tema un buen rato. Sí, fue por periodos y además, digo, todos los docus duran eso. No quiero dar a entender que solo porque no sabíamos, no. O sea, los docus duran eso y más. Pero también fue un proceso de ir aprendiendo a la par de... O sea, iban unos días, regresaban. Nadie había hecho una peli. Entonces, durante mucho tiempo ni siquiera teníamos roles establecidos. Era como vamos y grabamos y quien pueda agarra la cámara y quien pueda hacer la entrevista, lo que sea. Y ya pasó el tiempo y en algún momento pues ya decidimos como, bueno, tú tal, tú tal, tú tal. Y quedamos como con esos puestos. Entonces, Arturo quedó como director, yo quedé como productora y Antonio quedó como fotógrafo. Entonces, bueno, ahí fue cuando me consagré como productora. Ajá. En un proyecto bastante comunitario, la verdad. O sea, como que sí, bueno, ya tenemos nuestros puestos, pero... O sea, no eras del todo productora y el otro no era del todo director. O sea, todos hacían un poco de todo. Sí, hacíamos un poco de todo y luego... Digo, Toño un poco menos porque tenía como otras cosas. O sea, en fin, no sé. Él sí fue como más fotógrafo, pero de todas maneras estaba súper involucrado. O sea, sí también participó en todo. Pero principalmente éramos Arturo y yo los que estábamos como ahí. Este... Entonces, pues eso. O sea, como que en decisiones de edición, en decisiones de diseños o no. O sea, en todo estábamos... Y un día tuvieron que decir, bueno, ya, ya estuvo. Aquí vamos a darle el corte final, vamos a hacer de esto un trabajo... Pues, lo que pasó fue que ya teníamos como 70 horas de material. Ajá. Entonces dijimos como, bueno... No manches, procésalo. Sí. O sea, yo creo que ya va siendo tiempo de que veamos qué tenemos y vayamos como dándole forma. Este... Entonces, bueno, conseguimos a... Bueno, empezamos a preguntar, etcétera. Y dimos con esta editora que es maravillosa, que es Lucrecia Gutiérrez Maupomé. Ok. Pero pues Lucrecia era una profesional del cine. No iba a chambear... Salud. Discúlpame. No iba a chambear gratis y por buena voluntad y lo que sea. Pues ella vive de eso. Claro. Y fue la primera vez que nos enfrentamos con... Uy, necesitamos dinero. O sea, antes de eso era como, bueno, pues te pagas tu camión a Veracruz. O sea, un poco como que podíamos cubrir esos gastos. Pero ahí ya no podíamos pagarle a Lucrecia. Y nos hizo un superprecio y todo, pero... Ni así. No, no, no. O sea, no existía. No me sale, joven. No existía. Entonces hicimos una campaña en aquel entonces en Fondeadora, que ya no existe. Ya lo absorbió Kickstarter. Pero Fondeadora estaba empezando. Sí. Entonces la misma Fondeadora nos dijo cuánto necesitan y le dijimos, creo que 120 mil pesos. Y nos dijo como, jamás hemos tenido un proyecto de ese tamaño, olvídenlo, vamos a bajarle. Entonces negociamos, llegamos creo que a 100 mil pesos. Y fue como, va. Entonces, bueno, lanzamos con un teasercito, no sé qué. Este, nos movimos mucho, mucho, mucho. O sea, fuimos con todo lo que pudimos de prensa, ¿no? Nos sacaron notas y luego ya como que se empezó a mover un poco solo. Como que leían una nota de prensa y alguien más escribía porque leía la otra. Y entonces, como que se hizo una cadenita muy linda y superamos nuestra meta. O sea, llegamos a 115 mil pesos o algo así. Bueno, y eso también significó, me imagino, más prensa. Sí, maravilloso. Porque fue un éxito, ¿no? Maravilloso. Fue súper bonito y digo, no sé si tengo que explicarlo, pero bueno. Esto se llama crowdfunding, ¿no? Que es como fondeo de masas. Entonces es como que cada quien puede entrar y ponerle lo que quiera. ¿No? Y entonces ya vean, pues, familia y conocí. Ay, mi sobrina está haciendo una peli, ¿no? Y te ponían dinero y, o sea, muy lindo. Pero eso se agota. O sea, eso no te junta a 115 mil pesos. Por más que nos adoren, ¿no? Porque hay gente que pone 100 pesos, hay gente que pone 500. Y tienes un límite de tiempo para juntar el dinero. O sea, la campaña dura un rato. Sí. O sea, para mí es importante ahondar en esto porque parece la nueva alternativa maravillosa facilísima. Es una bronca. Muchísima chamba. Yo he hecho dos campañas hasta ahorita. Me parece que sí, dos campañas. Y es súper pesado. Súper difícil. Tienes que ir con toda la prensa. Que te pelen porque, pues, no siempre te pelan. Quedas de dar recompensas a cambio. Pero normalmente, pues, las recompensas son así como el DVD. Y el DVD va a salir ocho años después de lo que estás haciendo la campaña. Entonces tienes el pendiente en la cabeza. Y los contactos ya no son los que eran. Y no sé qué. Y no estás cobrando por eso. Porque estás juntando dinero. Y mientras tanto, pues, ¿con qué pago? Es un broncón. Es un broncón. Me parece que es una gran alternativa. O sea, sí, sí existe. Sí está padre. Pero sobre todo ahorita hay tantos proyectos. O sea, tú te metes a una plataforma de ese tipo. Y hay un mar de proyectos. Y que pelen el tuyo. Y que le quieran dar dinero. Y que solo te den tu familia. O sea, no. No te va a alcanzar. Ahorita que estás hablando de eso. En un proyecto se le asigna un salario o unos honorarios a la editora, a la directora y a la productora, que es la que está consiguiendo las lanas. ¿Quién le paga? ¿Qué onda? En teoría tú. O sea, ese es el asunto de ser productora. O sea, si haces bien. Me cuesta decir eso porque si haces bien tu chamba, puedes hacer bien tu chamba y no conseguir apoyo. Digamos, no tiene que ver con si lo haces bien o mal. Hay un montón de factores en medio. Pero básicamente te interesa conseguir la lana porque así es como te pagas. Ok. Y como avanza el proyecto y como avanza todo. Pero bueno, en fin. Entonces hiciste el crowdfunding de... Hicimos la campaña. Nos alcanzó para tres cacahuates, por supuesto. ¿Le pagaron a Lucrecia con eso? No, no todo. Ok. No, no todo. ¿Y entonces? Creo que la mitad. No me acuerdo. Pero bueno, una parte y nos faltaba otra parte. Ya no sé cómo conseguimos lo demás. O sea, fue como un poquito de acá, un poquito de acá. En algún momento llegamos a decirle a Toledo, al pintor Toledo, como... Estamos haciendo esta peli, vela y no sé qué. Y como que nos dijo... ¡Ay, qué padre! Les doy un grabado. Entonces nos dio un grabado que tuvimos que vender para pegar... O sea, era una cosa así como de ya saca dinero de abajo de las piedras. O sea, era muy desesperante. Para quien no está en cine, pues nada más vean que hacer un proyecto, cuando tú lo ves, dices, pues es un documental, o sea, se llevaron la cámara a los muchachos. Este, hay mucha lana y mucho trabajo para lograr esas imágenes que estás viendo. O sea, mucho más de 100 mil pesos. No, bueno, por supuesto. Este, y la postproducción es carísima y hay un... Digamos, aunque sí conseguimos gente que medio nos hizo el paro, nos hizo descuentos, lo que sea, hay ciertas cosas como espacios de trabajo, cosas técnicas que no le puedes bajar. O sea, hay cosas que cuestan porque cuestan. Lo que puedes hacer es un intercambio. O sea, de, oye, mira, empresa grande, pues haz tu proyecto de beneficencia y dame chance, ¿sabes? De usar tu sala en lo que está ahí vacía porque no la rentaste. Pero es bien complicado. O sea, es bien complicado. Claro. Y en ese momento... Ah, bueno, logramos. Nos fuimos a hablar con la entonces rectora de la UAM, Xochimilco. Bueno, le llevamos cartas. O sea, todo esto fue un proceso, ¿no? Entonces le llevamos cartas así dramátiquísimas, reales, pero bueno. O sea, de los egresados estamos intentando abrirnos camino por la vida y entonces necesitamos que nuestra alma mater nos ayude. O güey, muy real. Ok. Pero bueno. No le ponían musiquita así como en las... En las barcas. Sí. Bueno, logramos que nos recibiera y le decíamos es que queremos hacer una coproducción con la UAM. Y nos decía es que la UAM no hace coproducciones, ¿de qué habla? No, esto no existe, ¿no? Entonces, bueno, fuimos tan insistentes que logramos convencerla. Y nos dio una lana. Ajá. Pero como somos muy decentes personas, hay varias formas de participar en una peli que no es solo dinero. A veces es especie. Es decir, objetos, aparatos, lo que sea que necesites. Y entonces le dijimos, ay, pues muchas gracias por lo que nos están dando. Pues eso equivale a tal porcentaje de nuestro presupuesto. Pero, pues fíjense que usamos todo su equipo para grabar la película. Y no les dijimos. Y eso equivale a esto. Y entonces lo sumamos. Ay, qué bueno. Y le sumamos el porcentaje real, ¿no? Entonces fue como, bueno, lo que nos están dando más lo que nos prestaron sin saber. Da tanto. Este, hicimos una coproducción. Y fue, iba a ser nuestra primera coproducción. Y yo estaba aterrada porque jamás había firmado un contrato de coproducción. Ajá. Entonces yo dije, ay, no, ¿qué hago, qué hago? Entonces, bueno, le hablé a Nicolás Elis. Que en ese entonces era un productor bastante conocido. Ok. Pero no era Nicolás Elis que soy. Ok. En ese entonces era un Nicolás Elis, un productor que había trabajado con Tatiana Hueso en su primera película. Este, que había hecho Somos lo que hay. O sea, había hecho pelis y ya era bastante conocido. Hoy en día es el productor de Roma. Nada más. Digo, entre otras, pero con eso creo que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, Nico siempre ha sido una gran persona. Yo no lo conocía. Pero en ese momento dije, bueno, necesito ir con un productor y conozco a Nico. Y digamos, lo ubico, no lo conozco. Y agarré el teléfono y hablé a Pimienta Films, que es su casa productora. Y me contestó una grabadora que me dictaba los celulares de la gente que trabajaba ahí. Lo cual es insólito y jamás he vuelto a ver en mi vida. Y decía, si quieres hablar con Nico, su celular es tal, tal, tal. Le marqué a su celular. Nico me contestó y le dije, hola, no me conoces. Estoy haciendo una película. Quería ver si me podías asesorar con unas dudas. Y me dijo, claro, vente el martes. Todo ha sido insólito. Digamos, mi aprendizaje ahí es muy buena suerte. Es muy raro que pase. Pero vale la pena intentarlo. Digamos, como que si yo hubiera sido, no sé, más consciente quizá no lo hubiera hecho. O sea, como que creo que mi, sí, me animé y me aventé y funcionó por alguna extraña razón. Es que los trabajos, o sea, al final también se deben a muy buenas voluntades, a personas abiertas que, o sea, es una cadena de buena onda. Que seguramente ellos también recibieron algo por el estilo en su momento. Claro. O al revés, recibieron un portazo y dijeron, güey, yo no voy a ser así. Y entonces, uno cuenta que la cooperación es importante, ¿no? Claro, y yo trato de ser ese tipo de persona, ¿no? Yo hoy en día sí trato, digo, a veces me supera la vida y me rebasa y lo que sea. Pero pues sí, trato de asesorar proyectos cuando puedo. Tengo un montón de amigues, o sea, gente que conozco que de pronto es como Indy. Me checas el presupuesto, me checas, o sea, claro, con todo el gusto del mundo, ¿no? ¿Cómo le hago con este contrato? ¿Qué le pongo? Pero, por supuesto. ¿Qué cláusula? O sea, yo tengo que aprender legal también para ser productora, ¿no? Un poco, sí. ¿Y entonces? Y entonces... Ya con la UAM, ya con todas estas ayudas. Sí, me fui a sentar con Nico y al final, o sea, como que Nico no quería entrar en el proyecto, le gustaba, pero decía, es que yo entro en proyectos que están como pues empezando y ustedes ya tienen un corte final, ¿no? Ya teníamos, nos faltaba la posta. Pero bueno, vio el corte y lloraba y nos dijo como, bueno, está bien, no sé qué. Y entonces se sumó también ahí. Y Nico, pues, fue mi asesor, o sea, digamos, mi primer mentor. O sea, Nico me guió durante todo este tiempo, este, me estuvo como llevando de la mano, me decía, ve allá, ve acá, y nos dio, pues, un respaldo formal, digamos, ¿no? De, bueno, tienen un productor pesado aquí sumado. Entonces, bueno, Nico nos sugirió meter al Festival de los Cabos la película cuando teníamos un corte final. No teníamos la peli completada porque faltaba la postproducción y no teníamos dinero. Para quien no sabe, perdón, la postproducción es corregir color, meterle música, gustar audios. Diseño sonoro, este, subtitulaje, materiales que también son súper caros. Entonces, todo eso cuesta mucho dinero. Mucho, 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 mucho dinero. Porque te cobran por hora de sala. Estás haciendo esas cosas. Ajá. Y duran muchas, muchas horas. ¿Y entonces? Entonces, lo metimos a Los Cabos a Work in Progress. Ok. Tienen un programa como para postproducción, etcétera, donde, pues, si vas y quedas, te dan apoyos. ¿No? Entonces, te dicen, ay, te regalamos 250 mil pesos en sala de no sé qué. Claro. Y aplicamos a eso y Los Cabos nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Nos encanta su película. No queremos que vengan a Work in Progress. Queremos que estrenen. Ok. Y nosotros así de, ajá, pero no tenemos post. Pero por favor, por favor, por favor, así. Faltaban tres meses y era como, no tenemos dinero. Pero por favor, inténtenlo, no sé qué. Y Nico, bueno, pues, es que sí es una buena oportunidad, no sé qué. Y bueno. Bueno, empezó el maratón, ahí sí. O sea, tienes tres meses para hacer esto sin dinero. Y pues fue, fui a llorarle a uno para que nos diera sala de mezcla, para que nos prestara su sala. Fui a llorarle al otro para que nos prestara su sala de corrección de color. Fui a llorarle al otro. El punto es que lo logramos. O sea, no me preguntes cómo, pero fue tres meses de maratón de lo vas logrando, pero así de que no sabes si mañana vas a seguir, o sea. Y estrenaron en los cabos. Volamos con la película en la mano porque normalmente te la piden antes por correo, no sé qué. No, pues no, les dijimos, llegamos pero un día antes, o sea, dos días antes, no más. Bueno, está bien. Entonces volamos con nuestra peli, o sea, llegamos, la presentamos en el Festival de los Cabos, que es un gran festival también. Claro. Y ganó. Guau. El Festival de los Cabos es un festival muy curioso porque tiene solo dos secciones. La sección de óperas primas o segundas películas y la sección de directores consolidades y ya. Pero en cada una de las secciones puede entrar corto, largo, docuficción, no les importa. Ok. Entonces en nuestra sección que era de óperas primas, éramos el único documental. Guau. Y fue muy raro porque además tenían cine como súper experimental y así, ¿no? Y ganó y, o sea, la gran felicidad fue porque lo que deben saber ustedes es que llegamos en números rojos al Festival de los Cabos. Le debíamos a todo el mundo. Claro. Y yo me sentía pésimo. O sea, yo iba así llorando así de, ¿qué cómo podemos estar estrenando? Y no le hemos pagado a todo el mundo y nos falta no sé qué. Entonces, bueno, cuando ganamos, lo primero que hice fue respirar y decir, puedo pagar todos los sueldos. Ya. Es un gran premio, o sea, te dan muchísimo dinero. Digo, muchísimo. Se fue en un segundo, pero quedamos en... Habla, al menos, claro. Sí, fue de ya, le pagamos a todo el mundo y ya está. Estamos del otro lado. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia como productora. Y a la peli le fue súper bien. Ok. O sea, un poco también ahí como de, bueno, ve viendo dónde la metes. No sé qué. Viajó muchísimo por todo el mundo. Coincidió con un momento en el que la migración estaba como muy tremenda en Europa. Como esta migración de África a Europa. Entonces, como que tenían el tema ahí en la agenda. Entonces, por casualidad. ¿Dónde la puede ver hoy la gente esta peli? Hoy en día está en plataformas. Está en filming a la renta. Ok. Está en YouTube a la renta. Ok. Pero si tienen, por ejemplo, Amazon Prime, está gratis. Ah, bien. O sea, bueno, dentro de su suscripción. No está gratis. Está en Amazon Prime y está en Movie. Ah, bien. Perfecto. Ahí pueden ver Llévate Mis Amores. Así se llama. Llévate Mis Amores. Perfecto. Y a partir, o sea, este fue como tu bautizo de productora. Y luego ya has empezado a hacer otras cosas. Fundaste una casa productora. Sí. Luego entré en una super crisis porque ya no tenía nada que hacer. Digo, no nada que hacer. Pero ya estaba como perdida en el mundo. Y ya quién me va a contratar. Porque aquí, pues, digamos, éramos todos chavitos. Pero, pues, ¿quién va a decir? Ay, Indira, que me produzca mi peli. Y, o sea, y moviendo la peli, conocí a Betsabe García en ese entonces. Ah, claro. Que ahora es Dano García. Pero, bueno, como que ella estaba estrenando su primera peli. Yo estaba estrenando Llévate Mis Amores. Yo viajaba mucho con la peli. Nos volvimos muy amigas. Y yo amaba su peli. O sea, me volvía loca. Y le decía como, güey, algún día te quiero producir. Es mi sueño. Bye. Otra vez, por aventada. Nadie dice eso. Pero, bueno, yo así enamorada de, ay, yo te quiero producir. Me encanta lo que haces. Y entonces un día me marcó y me dijo, güey, tengo mi nueva peli. Y está como a medio. Digo, ya tenemos el desarrollo y así. Pero me produces. Y yo, ¿qué? Por supuesto. Entonces, estuve trabajando con Betsabe. Voy a hablar en Betsabe porque ese era su nombre en ese momento. Estuve trabajando con Betsabe durante dos años y medio. Produciendo Hashtag Miki. Que es una peli loquisisísima. Que no se ha acabado. Que yo tengo esperanza de que se acabe pronto. Que ya pueda salir. Pero, bueno. Llego a un punto donde ya fue insostenible. Y por miles de cosas fue como Betsabe. Yo creo que ya me voy a salir de la peli. Quedamos en muy buenos términos, etc. Pero, bueno. De ahí me salí. Pero aprendí muchísimo. Yo creo que nunca he aprendido tanto como haciendo Hashtag Miki. Ok. Porque, eso. Bets es alguien que te pide cosas que suenan imposibles. Ok. Como... Y yo, para lo necia que soy, las conseguía. A ver, ¿alguna existencia de estas? Ajá. Encontró una imagen en internet de un túnel, básicamente. De siete metros de diámetro. Que pertenecía a la CFE. Ok. No, no. A la Comisión de Aguas. Ajá. A la Comisión de Aguas. Y me dijo, quiero grabar ahí. Y yo, ¿qué? Güey, es una imagen en Google. No sé dónde es. No sé nada. Entonces, bueno. Como que fui. Traté de hacer el trámite legalmente. Me habló una señorita. Muy poco amable. A decirme que... Que cómo era posible que quisiera dejar a la Ciudad de México sin agua. Para hacer mi filmación. Y yo, ¿qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué me hablan, no? Entonces, bueno. Resultó que esos túneles son los túneles de drenaje gigantes. O sea, bueno. Por donde pasa el agua. Entonces, no era como de... Ay, ve al túnel. Tápale tantito. Ajá. Bueno. Preguntando y no sé cómo. Resulta que había unos fragmentos que estaban construyendo. Entonces, nos dijeron como... Pues, a menos de que en el que están construyendo. Pero le queda una semana antes de que lo llenen de agua. Y yo, güey, claro que vamos. Entonces, fuimos con muchísimo equipo. Bajando. El teo, ¿no? El teo, exactamente. Ajá. O sea, conseguí el permiso. Sí, sí, la lumbrera. Pero después hacer... O sea, lograrlo hacer era como, bueno. Tráete el equipo, no sé qué. Era bajar 100 metros. O sea, pero primero en un elevador y luego en una escalera de bombero, ¿no? Y entonces llegamos y luego logramos como... Tenían como este trenecito como para mover, pues... A la gente. Pues, sobre todo como el material. Ajá. Logramos que nos lo prestaran para subirnos y hacer como un dolly. Guau. O sea, una cosa así que dices como... Si hoy me lo pregunto... O sea, digamos, a mí no se me hubiera ocurrido pedírselo a mi productora. Ajá. Es posible. Claro que es posible. Y quizá yo debería ser más aventada. O sea, me parece padre. Porque quedó una cosa increíble. O sea, yo agradezco un montón que Betsa me haya pedido eso. Porque me demostró mi capacidad como productora. Bien. Y conseguimos cosas increíbles, ¿no? Y también me pone a pensar en eso, ¿no? En cómo a veces... Eso, como que digo, bueno, eso es imposible. Ya está, ¿no? Y... No sé. Estuvo bien padre. Y la verdad es que había un montón de retos con esa peli, ¿no? Y todo era como realidad virtual. O sea, tiene unas cosas como... Es como docu con cosas de ficción. O sea, es muy rara peli. Pero bueno, con un equipo precioso. Sobre un personaje... Sobre una chica trans de Mazatlán. O sea, los temas me encantaban. El equipo me encantaba. O sea, la verdad es que... Bueno, me encanta. ¿No? Y... Y le tengo muchísimo cariño a esa peli. Y de allí empezaron a nacer estos temas que tienen que ver con... Los temas que estás trabajando desde tu casa productora que son de género. Sí, sí. O sea, digamos... Yo creo que fue un poco casualidad. Ajá. Pero de pronto me di cuenta que siempre trabajaba con mujeres. Ajá. O sea, digamos, frente a cámara, ¿no? Siempre había mujeres ahí. Y... Eso. Creo que primero fue casualidad. No sé si casualidad. Como que no consciente. Y después lo conscienticé y dije... Está increíble. Me encanta. Entonces, justo saliéndome de Hashtag Miki... O en ese inter, no me acuerdo. Pero bueno. Yo hasta entonces había trabajado como productora contratada por las casas productoras. Ajá. Y en ese momento dije... Bueno, ya estoy trabajando más en activo. Ya quiero trabajar más en activo. Voy a ser mi casa productora. Ajá. Y entonces salió Chumbera Producciones. Ajá. Y sí, trabajamos... Digamos, la queremos dejar como abierta a otro tipo de expresiones culturales. Porque nos parece que, pues... Eso. Que somos multidisciplinarias y hay un montón de cosas que podemos hacer. Eh... Pero ahora mismo, pues, hace más cine documental. Ok. Este... Ahí estamos. ¿Puedes hablar de los proyectos que están armando? Sí. ¿Desde allí? Eh... Ok. Nos cayó como una avalancha de trabajo, de pronto. Bueno, desde ese entonces yo ya estaba coproduciendo una película con Argentina. Ajá. Con un equipo argentino. Que es un equipo argentino que estaba filmando en Chiapas. Aquí en México. Un documental. Sobre mujeres parteras y educadoras indígenas. Ajá. Eh... Y entonces, pues, estaban buscando una coproducción con México. Ok. Y vieron a alguien. O sea, nos conectaron. Y entonces como que vieron, llévate mis amores. Y dijeron, claro, ese es muy el estilo, etcétera. Y llegaron conmigo y... Pero eso fue... Estamos en 2018, creo. Ok. Hace cuatro años que yo entré al proyecto. O sea, el proyecto ya estaba avanzado. Yo entré al proyecto, hicimos una coproducción. Y hace... En 2021, nos dieron un apoyo de Limcine. Para acabarla. Como el último cachito. Y ese fue el primer apoyo con Chumbera Producciones, ya oficialmente, etcétera. Y es una peli que tenemos que acabar sí o sí este año. Ok. O sea, y cuando digo sí o sí, no es opcional. No hay forma. No hay forma. O sea, no hay prórrogas, no hay... Nada. Esa peli está acabada este año porque no hay de otra. Y luego tengo Olimpia, que es nombre provisional, por favor. Que es un documental que estoy... El primer documental que estoy dirigiendo. Ok. Entonces, me aventé a dirigir. Bueno, porque yo llegué con... O sea, digamos, yo di con el personaje, yo di con la idea, etcétera. Entonces, fue como, bueno, lo natural es que yo dirija. De una vez. Digo, y un poco como que con Llegas de Mis Amores tenías experiencia. O sea, has tenido varios encuentros, ¿no? Sí, sí, sí. Es mi primera aventura en esto. Digo, aquí soy directora y productora. Pero sabía que necesitaba otra productora porque yo me iba a volver loca. Para quien nos esté viendo fuera del país, Olimpia. Olimpia. Personaje. Nada más, así, como hacer un paréntesis. Olimpia es una mujer de Huautzinango, Puebla. Que a los 18 años grabó un video sexual con su novio. En el que solo ella se reconocía, era reconocible. Ajá. Y, pues, después de entrar en una superdepresión e intentos de suicidio, etcétera, su mamá vio el video y su mamá, contrario a lo que ella pensaba que iba a suceder. ¿El novio subió el video sin autorización de ella? Pues el video se empezó a difundir. Eso no lo dije, ¿verdad? No. Perdón. El video se empezó a difundir por todo el pueblo y todo el mundo vio el video. Y ella entró en una gran depresión. Y un día, su mamá recibió el video frente a ella, ¿no? Y, pues, el gran miedo de mi mamá me va a ver. Sí, sí, sí. O sea, cogiendo y con un video, o sea, digo, podemos imaginarnos lo que implica que tu mamá vea un video sexual tuyo. Claro. Y resulta que su mamá, para su sorpresa, le dijo, hija, todas y todos cogemos. La única diferencia es que a ti te ven coger. Entonces, bueno, a partir de ahí le cambió el chip. Digamos, no fue tan automático, pero empezó un proceso en el cual ella trató de ir a denunciar y le dijeron que no había delito. Entonces, empezó todo este proceso que duró 13 años de ir aprobando, bueno, de desarrollar una ley, de llamarle violencia sexual digital, de irla aprobando, bueno, moviendo en los estados, y finalmente de llevarlo a nivel federal. Y en 2021 esta ley se aprobó. Y se conoce como Ley Olimpia en la prensa. Y la ley acabó con el nombre de Ley Olimpia. Entonces, bueno, esto que estamos haciendo. Así es que hoy quien, perdón, nada más, hoy quien difunda video, fotografías. Difunda, comparta y produzca. De forma, este, sin consentimiento. Entonces, ese es un delincuente, una delincuente, eso es un delito hoy en día, cosa que no existía antes. Exacto. Hace un año estamos protegidas. Y digo protegidas porque claro que le puede pasar a los hombres, pero bueno, podemos evidentemente saber que las implicaciones, las afectaciones y qué tan comunes que suceden en hombres, pues no es comparable. Si la cultura está más enfocada, términos machistas, contra la mujer. Exactamente. Un hombre también puede denunciar con Ley Olimpia, pero no es lo más común. O sea, que sufre el delito. Entonces, bueno, la película en realidad, llevamos dos años con la película. En el desarrollo y luego producción. O sea, estos son procesos larguísimos. Dos años desde que, digamos, inició. Inició el contacto con Olimpia y, en fin. Pero la película va a ir un poco más de qué pasa después de la aprobación de la ley. Ah, bien. ¿No? Tenemos como, sí, todo esto como antecedentes, como es importante, por supuesto, pero la peli quiere explorar qué pasa con este personaje que consigue su gran meta en la vida. O sea, qué pasa después, ¿no? Hacia dónde se mueve, como, sí, cuál es su motor, digamos, ¿no? Me recuerda a los alcatraces de los que estábamos hablando hace rato. Ándale. O sea, creo que por ahí va ese tema de una mujer que logra un sisma en su comunidad, bueno, en este caso en la comunidad mexicana, y que después vemos que empieza a tomar otros vuelos, otros caminos, ¿no? Exacto. Sí, entonces, ¿qué pasa con Olimpia después de conseguir esto que parecía como el gran logro de la vida, ¿no? Y con eso queremos, digo, hay un montón de cosas. La película ha cambiado un montón. Así funcionan los documentales. Tú te acercas con una idea y acabas con otra. Siempre, siempre, indudablemente. Y si no, no estás trabajando bien, me parece a mí. Pues porque conoces a la persona, conoces los temas, empiezas como a involucrarte más. Pero bueno, digamos, creo que una de las cosas que queremos hablar es como, cómo logras acomodar el dolor de un trauma de ese tipo en tu vida, ¿no? Y cómo logras sobrellevarlo, y cómo logras sobrevivir, y cómo logras, pues digamos, agarrar eso como gasolina para moverte distinto, ¿no? Y cómo, pues un poco siempre va a ser parte de ti. O sea, pensar que porque ya tienes una ley nacional, estás como nueva, curada y en reina, pues digo, estás mucho mejor, por supuesto, ¿no? Y digamos que lo procesas distinto, ¿no? Hay otras cosas. Pues para empezar, que ya no eres la apestada, ¿no? Ya eres alguien que se respeta, ¿no? O sea, ya eres alguien que impulsó algo, que está ayudando a otras. O sea, sí hay un avance muy cabrón ahí. Y sí hay, digamos, un gran paso en reconocer la violencia sexual digital, que no existía. Pero la violencia sexual digital sigue existiendo. O sea, que se vuelva un delito no significa que se acaba. Y eso es algo bien importante para nosotras en la peli, ¿no? O sea, ¿es un gran paso? Sí. Pero lo que realmente va a cambiar el mundo, pues es la sociedad. Un cambio de idiosincrasia, de mentalidad. O sea, güey, ¿por qué seguimos grabando gente? ¿Por qué seguimos compartiendo videos, fotos, etcétera, de gente que no conocemos? Y lo digo mucho más amplio que en el sentido sexual, ¿no? O sea, hay una invasión de la privacidad, hay una invasión de la intimidad de las personas y un uso y una reproducción sin conciencia que creo que hay que cuestionarnos. Claro. Sí, porque se le está apostando al control de esa información, pero me parece que de alguna forma es incontrolable. Es tal la cantidad de imágenes, de videos, etcétera, de audios. Que andan circulando y que ya cualquiera puede tomar y difundir. Que es imposible ponerle candados, ¿no? Claro, pero ¿qué puedes hacer? Puedes decir tú no compartirlo. Y que tú no lo compartas implica que deje de llegar a un montón de lugares. O sea, no entendemos el poder que tenemos sobre las redes sociales. Y la descontextualización que puede haber con esa información. O sea, sí. Y creo que de alguna forma ya cada vez todos estamos un poco más medrosos al respecto, ¿no? O sea, como me imagino siendo profe, a veces estoy hablando de algún tema y pienso como en decir alguna grosería o algo, digo, no ofensiva, ¿no? Sino como decir, es que chingao, esto es muy complicado. Y a veces me pienso el chingao porque digo, uchale, si esta se descontextualiza y se pone en otra. O sea, ya sabemos, editar. Entonces uno tiene que estar como muy al tiro de lo que dices, de lo que haces, de todo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, a ver, es que sí creo que hay un montón de temas, ¿no? Pero tiene que ver también eso con la reproducción de cosas, o sea, ¿no? Y el consumo de cosas. Porque sí, digamos, puedes ser cuidadoso con eso, y no te voy a acusar directamente, pero, digamos, puede ser el tipo de persona de, ay, tengo mi grupo de amigos machitos que me mandan fotos de morras, ¿sabes? Enseñando las chichis. Pasa, digamos. Pero qué pasa. No, y yo veo a muchos hombres que es como, ay, bueno, estoy consciente y no sé qué, pero, bueno, pero así son mis primos. No, güey, ponles un alto a tus primos. O sea, deja de justificarlos, deja de, o sea, porque también el no ponerles un alto, o sea, aunque no lo, aunque no lo mandes, o sea, aunque tú no lo reenvíes a tu grupo de amigos, pues, güey, dile a tus primos, son unos cerdos, y no entienden qué está pasando aquí, ¿no? El tema que estás diciendo es que parece que ante espacios públicos tenemos que aparentar cosas que en espacios privados se permiten. No, yo, eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo estaba yendo hacia este tema de que somos todos vulnerables a ser captados, descontextualizados y compartidos de una forma arbitraria. Pensaba en lo que estábamos platicando ahorita de las clases en línea, que pronto alguien hace un screenshot de una clase en Zoom y empieza a pasar la foto de una compañera preguntando quién es o qué onda, y eso puede, o un fragmento del video, lo recortan, lo maximizan, y entonces un alumno, alumna que estaba tomando una clase, de pronto, no sé, porque pasó la prima en pelotas o el X, ya de pronto también va a estar vulnerable a eso, ¿no? A que cualquiera grave y es una cosa como de estar cuidando de, ay, no vaya a pasar mi prima, mi mamá o X, ¿no? Y creo que ese es un ambiente medio nocivón, ¿no? Porque a la hora de estar metiendo cámaras en tu casa para compartir contenido o porque estás en una clase, no puedes estar controlando todo, todo el tiempo, ¿no? A eso me refería, o sea, que hoy en día todos nos estamos volviendo muy vulnerables y hasta que no haya ese cambio de conciencia, de respeto por la intimidad del otro, es que por más leyes que haya no va a acabarse esta persecución, esta onda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ojalá el documental visibilice también esa otra parte, que ya no solamente le corresponde a la ley, ¿no? Sí, claro. No, 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 es más, el documental quiere más hacernos el perfil de una persona, ¿no? Y no porque no existan más, sino porque esta es una persona y un poco querer como, así funcionan los documentales, multiplicarlo, ¿no? Y decir como, bueno, esto es un ejemplo y esto se multiplica miles y millones de veces, ¿no? Y eso, o sea, porque también pasa que luego, pues, yo misma conocí a Olimpia en redes sociales y la veía como, güey, Olimpia está en otro nivel, o sea, ¿sabes? Y entonces también como entender que, claro que Olimpia está en otro nivel porque ha trabajado un montón para ser quien es, pero también Olimpia llora y está bien. Y también Olimpia duda y está bien. Y también Olimpia, hay días que no se quiere parar de la cama y está bien porque a todos nos pasa, a todes nos pasa. Y a todas nos pasa. Entonces, claro, o sea, el poder, digamos, verla así, por ejemplo, si tú fuiste víctima y decir como, es que Olimpia siempre está tan segura y yo no, güey, yo lloro un chingo, ¿no? No, güey, pues Olimpia también llora y al día siguiente se para y va a dar una conferencia. Así funciona. Así funciona porque también la sanación no es lineal. Exacto, sí. La sanación tiene sus altibajos y es compleja y le atraviesan un montón de cosas y para mí es importante cuestionarnos esas cosas, ¿no? También, pero aspirando a que llegue un punto donde nadie sea víctima de este tipo de violencia. De ninguna, ojalá. Pero bueno, pensando en este caso en específico, no tenemos por qué pasar por eso. No tenemos por qué tener que vivir con traumas, que hacer una ley para que nos prote... No, güey, ojalá Olimpia hubiera podido ser feliz en su pueblo y hacer lo que quisiera de su vida. No, porque un poco está, digamos, fue orillada a tener que hacer una ley. Es bien complicado. Sí, y está interesante ver que en términos como muy públicos de prensa, ella pasó de ser víctima, o sea, hizo esta transformación de ser víctima a una heroína de este tema, pero el documental nos va a mostrar que dentro de esa figura heroica que se está empezando a acuñar medio de piedra por la prensa, pues hay un ser humano, ¿no? Y ese es muy común a todos nosotros y creo que a veces es necesario, o casi siempre es necesario, desmitificar a esos personajes, ¿no? Para saber que son cercanos y que nosotros también podríamos llevar un proceso de transformación social parecido, ¿no? Sí, digo, y tampoco queremos caer en el, tienes que volver, tienes que hacer algo al respecto y tienes que ser una heroína porque, no, no, o sea, tienes que sobrevivir. Para mí ese es el número uno, ¿no? Digo, y tienes que también, es complicado porque, pues, yo no soy quien para decirte cómo vivir tu trauma y tu duelo. Pero, bueno, hay formas de sobrevivir, ¿sabes? O sea, trata de agarrarte de algo y de lo que sea. Ella fue de las leyes, no es que sea la única forma, ¿no? La misma Olimpia dice como, güey, dejen de decirme la buena feminista. Le choca que le digan la buena feminista. ¿Es un apodo que ya tiene como puesto? Sí, le dicen, bueno, le dicen como, tú eres buena feminista porque te fuiste por el lugar de las leyes. No como las que rayan, no como las que rompen, no como las que se enojan. Y Olimpia le choca y a mí me choca más. Bueno, nos choca a las dos. Y Olimpia siempre dice, güey, yo logré entrar a congresos porque las otras rompieron, ¿no? Porque las otras rayaron. Todas estamos luchando desde nuestras trincheras, ¿no? Y mi trinchera es el cine y la suya es la política. Y nos compartimos esos mundos también, ¿no? O sea, digamos, dentro de la producción de la peli hay una amistad y hay una... Y ella me pregunta, ¿qué es eso? ¿Por qué le haces así con una cosa? Y yo, pues, es la claqueta. Fíjate que se graba el sonido y el video aparte, ¿no? Y Olimpia así como de, ay, qué flojera. Pero bueno, está bien. Y yo, bueno, qué flojera tus leyes. O sea, digamos... Digo, y lo compartimos desde mucho cariño y decir, bueno, qué bueno que a ti te apasiona lo que haces porque nos estás protegiendo, ¿no? Y ella me dice, qué bueno que te apasiona lo que haces porque, pues, estás difundiendo cosas que son importantes, ¿no? Estás planteando temas y historias que hay que escuchar, ¿no? Entonces, es muy lindo darse cuenta cómo... Al final tenemos el objetivo en común. Entonces, lugares bien distintos, ¿no? Pero estamos trabajando juntas y es como un granito distinto cada quien, ¿no? Es que creo que es un asunto tan complejo este de la violencia de género que tiene muchas aristas y se necesitan muchas personas trabajando en cada una de esas aristas. O sea, la cultural, la académica, el deporte, las leyes. La psicología también. O sea, las chavas que hacen contención, que trabajan con Olimpia. Mis respetos. O sea, hay que saber cómo hablarle, ayudar, trabajar con una chica que le acaba de pasar esto, por ejemplo. Y tienen... Hay casos todos los días. Muchos, muchos casos. ¡Qué feo! Entonces, estar inmerso en ese ambiente también es muy fuerte. O sea, emocionalmente hacer documentales es muy fuerte. Sí, porque te involucra de cerca. Te involucra durísimo. O sea, y además te vuelves como experta en el tema. ¿Sabes? O sea, como que pasé años donde me llamaban a congresos de migración y cosas así que era como... Bueno, vamos, y yo hablo desde mi experiencia, desde lo no académico, ¿no? Desde lo empírico. Ahora me pasa que eso, que pasan cosas... La gente que tengo en Facebook me escribe como... Oye, le acaban de difundir a una amiga. ¿Cómo le hago? O sea... Sí. Digamos, como que ya saben que yo estoy ahí en contacto, pero pues yo no sé contener a alguien. Digamos, ¿no? Y entonces, bueno, logro como allí hacer como el vínculo. Canalizar o algo. Pero digamos, como que es muy chistoso. Lo digo más como una cosa curiosa, que haces un documental y como pasas tantos años haciéndolo. Y luego, pues, promocionándolo, distribuyéndolo, etcétera, pues ya eres como la del tema, ¿no? Entonces te hablan para eso, ¿no? Y ahorita es como, claro, violencia sexual digital y me hablan a mí. Es como, bueno, te contacto con Olimp. O sea... Claro. ¿No? Pero te vuelves como parte de ese mundo. Y ya por último te quería contar de mi último proyecto. Sí, sí, sí. Porque ese llegó como un poco ahí como a desbordarnos el 2022, que ya estaba bastante lleno. Y de pronto hubo una alumna en el programa de polos audiovisuales de Imcine, en el que doy clases, en el que soy tallerista. A ver, cuéntanosla más rapidísimo. Es un proyecto, es un programa que... Es un programa que su misión es descentralizar el cine, porque pues la mayoría de las escuelas de cine... ¿A poco está descentralizado? Están en la Ciudad de México. ¿A poco dos, tres escuelitas nomás, donde aceptan 10, 20 personas nada más? Sí, sí. Y con este afán de descentralizar el cine hicieron este programa donde cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier profesión, de lo que sea, de cualquier estado del país, digo... Ah, sí, es cierto, es que hay otros 31 estados, ¿verdad? No, manches, es cierto. Tienen todo un orden y es una dinámica, digamos. Pero una vez que se abre la convocatoria no hay límites en estos sentidos. Súper bien. Y pueden aplicar simplemente con una idea y una carta de motivos. Yo quedo un documental sobre mi planta que está en la sala, que está increíble, porque cada vez que veo la planta y salvo a mi gato de la muerte, no sé. Vale, entras y... Maravilloso, ¿no? Entras a concurso, me imagino. Entras a un concurso, seleccionan 16 por estado, más o menos, algunos oyentes a veces. Depende un poco de cómo esté. Y te dan un acompañamiento, pues, para desarrollar tu cortometraje. Qué padre. Ha cambiado en la virtualidad, ha sido como que ya no... Antes era un programa como mucho más... Como más integral, digamos. Como que tenían cada mes como un mes producción, un mes foto, un mes no sé qué. Ahorita en la virtualidad como que lo que se logró fue hacer como, bueno, la carpeta de producción. No tanto la filmación. Pero bueno, igual. Es un programa hermoso. ¿Las clases allí? Yo soy tallerista de producción. De producción. Desarrollo de carpeta, sobre todo. Ahorita que decías, ay, qué bueno que hay gente que hace leyes y que... Yo siempre pienso, qué bueno que hay gente que hace producción. Sí. Porque es una chinga para quien hace la parte de la idea y eso. Es una chinga. O sea, yo creo que dirigir y todo eso es gozar, producir, es sufrir. No sé si tan así... ¿No es tan radical? Yo tengo mis dudas. Dirigir también es muy pesado. Muy pesado. Pero bueno, creo que son cosas distintas. Simplemente hay gente que le encanta producir. Sí. Digamos. Yo también lo disfruto porque me gusta el orden. O sea, me da como paz, como sentir que hay como... Me gusta el control, básicamente. Ok. Entonces, como sentir que puedo saber, así como, güey, qué se gastó en dónde, na, na, na. Que además, digo, como ya tengo tantos proyectos y además estamos como tan... Pasan tantas cosas a la vez y, digamos, ya tengo mucha más gente que me ayuda. Antes era como, bueno, yo soy la productora y yo arreglo todo. ¿No? Ahorita ya, este... Pues ya tenemos a alguien que hace facturas, pide los cobros, checa el flujo efectivo. Y, digamos, ya llevo un poquito más eso, tengo a mi socio, que gracias, Hugo, te amo. Porque sí, o sea, ahorita llevo, no sé, un mes desaparecida de los otros dos proyectos. Y fue como, Hugo, necesito que lo sostengas. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí como que nos dividimos la chamba y logramos como sortear el mundo de... De los... Del audioviso. De los proyectos. Pero, perdón, me decías entonces... De Polos. De Polos, de allí, ¿conociste a una alumna? Ahí conocí a una alumna, que era mi alumna más ñoñísima, así, padrísima, de Baja California. Como te digo, yo soy de Ensenada y voy muchísimo. Entonces, eso fue hace dos años, yo creo que más, tres años, casi. Este, leí taller y yo como que solo mencionaba películas, así como, ay, como por ejemplo esta, pero lo que sea, llegaba a la siguiente clase. Como, ya vi las tres películas que dijiste la clase pasada. Padrísima, ¿no? Y bien nos caen esos alumnos. Sí, pero además una chica muy cool, digamos, ¿no? No ñoña de biblioteca. No, 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 de que tienen interés real. Muy clavada, muy clavada. Y su proyecto es hermosísimo, se llama Amor Eyes. Y ella vive en Ensenada. Entonces, después nos conocimos y nos volvimos amigas. Y como que seguí un poco asesorando su proyecto. Su proyecto es una, es un cortometraje autorreferencial de su propio proceso. Ella es usuaria en recuperación de cristal, de metanfetaminas. Lleva diez años limpia, ahora. Y hace una comparación sobre la adicción a las drogas y la adicción al amor. Ok. Y cuál fue más dañina en su experiencia, cuál le hizo más daño. Y a cuál se aferró más. En fin, hay como todo un análisis ahí. Es una peli súper experimental, ¿no? O sea, como muy de su propia experiencia. Este, pero muy, muy, muy hermosa, ¿no? Y entonces, apenas en diciembre fui, en noviembre, fui a Ensenada y nos vimos. Y le dije como, Katy, es que creo que, o sea, no soltaba su proyecto. Seguía como trabajándolo y así, pero pues, ella sola. Digo, tiene un fotógrafo y así, pero. Como que yo sentía que le faltaba a alguien que le ayudara como a bajar las ideas, ¿no? Como que tenía grandes ideas, tenía mucho trabajo, pero necesitaba como estructura. Entonces, dije, Katy, ¿sabes qué? ¿Quieres que te produzca? Claro que sí, me encantaría, no sé qué. Bueno, vamos a empezar, a ver qué onda, no sé qué. No, ya está súper avanzada, lleva tanto tiempo, nada más no se hace, ¿no? Y hay una convocatoria del IMSCINE que se llama Cortos por Regiones, que también tiene la misión de descentralizar el cine. Entonces, bueno, le dije, primera acción, vamos a meter a Cortos por Regiones. Hicimos la carpeta, fue una friega como siempre, en fin. La metimos, pero solo, o sea, divide el país en cinco regiones, me parece. ¿Ves? Como noreste, noroeste, sureste, centro, lo que sea. Y solo dan un apoyo por región. Ok. Entonces, ahí fue donde dije. Cinco, seis estados. Va a estar bien difícil. Entonces, yo así como de, o sea, sí tenemos una gran carpeta acá, Katy, sí está acá. O sea, quedó increíble lo que sea, pero está muy difícil, está muy difícil. Y en mayo salió. Ay, qué padre. Y es la primera, o sea, eso nunca pasa. O sea, nunca pasa, sépanlo. O sea, cuando tienes un proyecto, nunca te cae la primera convocatoria que metes. O sea, metes 20 y te cae una. Ok. Así funciona. Entonces, lo metimos un poco como, bueno, hay que meterlo, lo que sea. Lo dieron y yo, ¿qué? Entonces, bueno, y que tenemos que entregar este año. Nos comprometimos también. Entonces, fue como, ¡ah! Entonces, bueno, es un corto como mucho más controlable porque todo es como más recreación, digamos. O sea, bueno, como imágenes, sensaciones, más en pasado, con voz en off. Entonces, sí, lo vamos a hacer. Pero bueno, además de los otros dos proyectos, el que tengo que acabar este año, Olimpia, que está a full, pues nos cayó este. Entonces, ahora tenemos este cortometraje que estoy muy emocionada, que tengo que ir a filmar en Senada. Y que tiene que estar acabado este año. Hace lo que pase. Pero es un proyecto que me gusta un montón. Y a mí me encanta trabajar con óperas primas. O sea, cuando produzco, me encanta trabajar con primeras películas de los directores. Creo que tienen un algo que nunca vuelven a tener. Ok. Entonces, bueno, o sea, estoy súper emocionada porque la película en Chiapas es ópera prima. La película, el corto de Katy es ópera prima. Y la tuya. Y la mía es ópera prima, pero bueno, yo ya estoy más echado a perder con el cine. Me estaba preguntando, La Planta, una cosa que quiere preguntarte a ti. Hola, Planta. Se llama Itaíta Pavlovna. Y es muy curiosa, ¿no? Y pues como es cactus, pues tiene así muchas antenas y está captando todo. Y me decía que, ¿cómo la haces tú para escoger un proyecto en el que te quieres involucrar? O sea, que si hay algo tuyo allí o ¿cuál es el criterio? Yo creo que siempre tiene que haber algo. Bueno, no tiene que, digamos, hay gente que seguro ve el dinero o el potencial, lo que sea. O sea, yo ya hace años que estoy consciente que no me voy a volver rica haciendo documentales y que no funciona así ni va a pasar. Entonces, no, digamos, el dinero creo que no. Me gusta eso, que sean óperas primas, me encanta. O sea, para mí, no es un criterio, no es que diga si no es ópera prima, no. Pero me parece muy lindo y me parece también como, pues eso, como además de lo puro que puede ser, como poder impulsar a alguien, ¿no? O sea, como poder decir como, güey, tienes que empezar, o sea, tienes que salir ahí. Y a mí no me da miedo, digamos, no me da miedo trabajar con gente que tenga poca experiencia o que, ¿no? Siempre y cuando vea mucha clavadera, o sea, lo que me pasa con Katy, ¿no? Katy es muy chambeadora. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. O sea, definitivamente hay momentos donde dice ya no sé pa' dónde. Y no pasa nada, le dices por acá y ya, ¿no? Pero es alguien que no quita el dedo del renglón. Entonces, para mí es importante que la gente sea muy entregada, ¿no? O sea, les directores, pensando en este caso. Que sea gente muy entregada, que le apasione su proyecto, etcétera. Y yo creo que los proyectos siempre tienen algo de mí, pero no siempre tan conscientemente. Ok. O sea, no creo que yo pase por un proceso de, claro, porque yo, ¿no? No, yo creo que, yo soy muy hippie, creo mucho en cosas como, así como la magia del universo. Porque por algo pasan las cosas y esto. Y eso, como que a veces no sé muy bien por qué estoy en un proyecto. Ok. Y en el camino me doy cuenta. Claro, era por esto. Pero bueno, ya estoy en un momento... ¿Y eres un día terapéutico? Entonces, cuando ya lo develas y dices, ah, cabrón. Sí, sí, totalmente. Ok. Me encanta. No, y son cosas que me pegan, digamos, desde un lugar o desde otro. Pero es que yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnes, ¿no? Los documentales son procesos larguísimos, súper pesados, súper precarios. O sea, la verdad es que es horrible. Horrible. Entonces, sin, digamos, uno de mis criterios es, yo no me voy a involucrar en un proyecto. Porque es casi un matrimonio. O sea, son cinco años y bien te va para estrenar. Y días horribles. Y que dices como, no me quiero levantar porque no tengo un peso, porque todo está cayéndose, porque tengo mil cosas que hacer, ya no quiero. Entonces, no te involucres en un proyecto si no crees fervientemente que necesita existir. Órale. O sea, para mí es eso, ¿no? O sea, no sé si va a cambiar el mundo. O sea, esas cosas ya me parecen demasiado, ¿no? Pero es como, güey, para mí es importante que Llévate Mis Amores exista. Sí. Me representa, es un proyecto ético, es un proyecto honesto. Y que dice cosas que yo quiero que existan, que se discutan, que estén en el mundo. Sí. Y eso me pasa con cada uno de los proyectos que hago. Es muy buena guía para quien quiere iniciarse. Entonces, si no lo amas y no dices como, esto, es importante que esto existe en el mundo, no lo hagas. Porque un día de esos cinco años vas a, bueno, uno, mucho más de uno, vas a decir, ¿por qué me metí en esto? ¿Qué espanto? ¿Qué horror? Sí, una frivolidad y ya. Ok. Sí, eso es lo que te mantiene con el motor que te sigue llevando ahí. Ahora te toca a ti. ¿A mí qué me toca? Preguntar. Ay, Dios. Y en la sección, pregúntale, Octavio, te paso los dados. Pero pregúntalo como mío, como... De lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser algo como social, algo íntimo. O sea, por ejemplo, han preguntado, este, algo sobre las elecciones. Alguien preguntó sobre el tráfico. Ah, sí, iba a pegar un negocio al que lo invitaron, o la invitaron y no sabías invertirle o no, este, lo que tú quieras. Ay, Dios. Alguien preguntó también como sobre una relación, creo, ¿no? O algo así. También es como, chíngalo, güey. A ver si su matrimonio no depende de... Mira, pensando en que le vamos a preguntar a Octavio, vamos a hacerle una pregunta personalizada. Vamos a preguntarle si se sentía amenazado por Elena Garro. ¡Órale! Aprovechando que lo tenemos aquí en confianza, digo... Entonces tiro los dados. Ajá. A ver, a ver, Octavio. Es 5 y 4, 9 y 6 son 15, 150. No, no, a ver, aquí son 10. Ok, va. 15. 20. 15, 20. ¿La página 200? Vamos a ver. A ver, Octavio. 15, 29, 200. De entrada, el poema este se llama La Estación Violenta. ¡Ándale, güey! Y la página 200 tiene un poema más chiquito que se llama Máscaras del Alba. Octavio, ¿te sentías amenazado por Elena Garro? Y dice, sobre el tablero de la plaza, Se demoran las últimas estrellas, torres de luz y alfiles afilados, cercan las monarquías espectrales, vano ajedrez, ayer combate de ángeles. Fulgor de agua, perdón, fulgor de agua estancada donde flotan pequeñas alegrías ya verdosas, la manzana podrida de un deseo, un rostro recomido por la luna, el minuto arrugado de la espera, todo lo que la vida no consume, los restos del festín de la impaciencia. No sé, ¿tú cómo? Está complicado, mira, yo me quedo con dos frasecillas por ahí. Vano ajedrez, ayer combate de ángeles, hay un tiro ahí, ¿no? Hay una lucha. Sí, sí. Y la manzana podrida de un deseo. Exacto, y también dice algo de... Si quieres lo leo de nuevo, a ver qué. Algo de que explota, no sé, como de fuego. Empezaba, decía, sobre el tablero de la plaza se demoran las últimas estrellas, torres de luz y alfiles afilados, mira. O sea, habla de un juego de ajedrez, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, entonces sí es como una lucha eterna, ¿no? Bueno, yo pensaría... Sí, cercan monarquías, ajá. Es una lucha, pero está padre porque un ajedrez no es un tiro físico, sino intelectual, de estrategia. Ahí está. O sea, sí, capaz que le andaba haciendo jaque más. ¿Cómo no, oye? Por favor, mi elenita. Ese es todo un tema para un documental. Todo un tema. Pero no da la vida para todos los documentales que queremos hacer. Yo ya, así, llego un... Antes era como de, ¿qué haré documental? Nunca se me va a ocurrir nada. Y ahorita estoy como con lista de espera, así como de... Pero además ya empezándolos a desarrollar. O sea, como que los tengo ahí. Y digo como, a ver, ¿los armamos o no? Porque además, pues eso, tú tardas un montón de tiempo nomás investigando. O nomás buscando personajes. Entonces, pues, son el tipo de proyectos que puedes encima... O sea, que puedes decir como, bueno, pues, voy viendo y voy investigando en mis tiempos libres. Ja, tiempos libres. Quisieras. Pero bueno, este... No, pues, eso. Como que de pronto ya dices como, ¿qué hace tantos proyectos? Que yo creo que tiene que ver con que ya encontré a mi equipo. Ya encontré a mi equipo. Ya me siento como muy bien respaldada. Ya sé que si llego con mi fotógrafa, con mi productora, con quien sea... Es como, a ver, quiero hacer esto y todo. Sí, a ver, vamos a armarlo. Como sentir comunidad creo que me ayudó un montón a mí. Porque antes me sentía muy sola. O sea, muy de... Me meto en este proyecto y todo nuevo equipo. Me meto en este proyecto y todo nuevo equipo. Sí, es construirlo. Todo. Y aquí ya empiezo a sentir como que podemos hacer cosas juntas. Ya no tienes que hacer la alianza, convencer a este, al otro, que seducir, que venga tu proyecto. No, y empezar en el proyecto limpia. Yo estuve como loca buscando productores. Porque además no conozco otras productores. Digamos, me contrataría a mí, pero yo estoy ocupada, ¿no? Sí, es bien complicado. O sea, deja choco mi agenda, ¿no? Me tardé un montón en conseguir... Digo, no tanto, no tanto. Pero sufría así de cómo voy a conseguir una productora, ¿no? O sea, y ya que la encontré fue como, ok, ya, ¿no? O sea, aquí está. O sea, entonces, bueno, se ha ido armando muy lindo, la verdad. Pero ha sido bien complicado. Y ahorita sí es como de, bueno, ya tenemos un equipo hermoso. Ahora, ¿qué hacemos con este equipo hermoso, no? Me dan más ganas de hacer películas. Y al oírte dan ganas de también hacer películas. No se crean, no se vayan con la fin, es horrible. Gracias, Indira, por estar acá. No, muchas gracias por invitarme y vernos después de tantos años. Este, sí. Sí, ya estábamos haciendo cuentas y tiene más de cinco, seguro. Cinco, seguro. Sí, nos conocimos en un curso de producción. Ajá. En los United. Ajá, en Los Ángeles. Estuvimos en Los Ángeles, este, con la UNAM, bueno. En una beca maravillosa de un programa que daba la UNAM. Una beca maravillosa de un programa. Bueno, sí, de un programa de la UNAM. Sí, que duró como muy poquito, creo. Fuimos el año piloto. Ajá. El grupo piloto. Sí, sí, el conejillo de India, sí. Funcionó bien porque se crearon, pues hay una red bien interesante de gente que queríamos hacer proyectos y cosas. Sí, sí, o sea, sí nos conocimos muchas personas que seguimos en contacto hasta la fecha y eso es muy lindo siempre. Fue una etapa muy bonita. Yo me acuerdo que estuve comiendo pollo rostizado por cerca de un mes. ¡Neta, güey! Ay, Dios. Neta, es que no me gustaba todo lo otro de la comida. Ah, yo me salí al restaurante Thai. Ah, baby. Bueno, bonito y barato. Sí, pero es que no me gusta el Thai, no me gusta el panda. Ay, bueno, pero entonces esa es tu culpa ya, ¿no? No, sí, claro, es mi pedo totalmente, pero lo único que me quedaba ahí era el pollo, amigos, o esa, el pollo, no, pollo loco se llama, pollo loco. El pollo loco. El pollo es hermano, güey, con Frick. Y entonces ya llegaba, ya hasta me conocí el güey, ya sabía que compraba mi pollo para tres días y me la pasé. Entonces miren, ¿qué tal la variedad culinaria de Los Ángeles? Chingón su pollo rostizado. No, pero además aprendimos mucho. Sí. O sea, tuvimos unas clases muy padres de allí sobre cómo se lleva a cabo la industria gringa y, bueno, un montón de cosas. Muy distinto, muy distinto. Y me permitió conocerte. Sí. Qué chido. Exactamente. Gracias, Indira, por estar acá. No, hombre, gracias a ti. Y pues gracias a ustedes por ser parte de esta conversación. Este, pues como vimos, platicando con Indira Kato, vimos que el hecho de querer hacer cine o emprender cualquier proyecto creativo, te voy a decir cultural, cualquier proyecto creativo, significa construir oportunidades desde tu juventud. O sea, o sea, a veces cuando la gente se pregunta cómo le hago para empezarme a convertir en una profesionista, la respuesta simplemente es empiézalo a hacer desde ya con lo que tengas, ¿no? O sea, o sea, o sea, por ejemplo, empezó a hablar de cómo sacarle jugo a sus capacidades de edición, ¿no? Que fue una cosa que fue una cosa que tuvo allí. Y gracias a esa suma de diferentes puntos es que puedes ir construyendo cosas hacia el futuro. Acuérdate también que es importante los qué de todo lo que vas haciendo. No nada más te fijes en la forma. Fíjate en qué estás comunicando a través de eso que estás construyendo. Valdría la pena también tener pendiente que la apertura es indispensable. Hay que estar abiertos para aprovechar lo que nos vaya llegando y ver qué podemos aprender de ello, ¿no? Nos decía Indira que el teatro pues no era lo suyo, pero aprendió. O sea, se supo adaptar eso que le llamamos la capacidad de resiliencia. Es importante saber que hay límites, pero también es importante saber que los podemos retar para poderlos expandir. Y finalmente creo que algo de lo que aprendemos con Indira es que los proyectos en los que nos involucremos, sean los que sean, siempre implican algo de nosotros mismos. Y es importante descubrir qué hay de nosotros en ello. Qué está resonando de nuestro inconsciente en eso que estamos haciendo porque eso será terapéutico, sanador al final. Yo le agradezco a Indira estar acá. ¿Nos podrías decir tus redes, por favor? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Bueno, yo les diría más bien que sigan a Chumbera Producciones. Ok. Ahorita estamos en proceso todavía. Entonces, tiene ahorita solo Facebook, pero ahí estamos todo el tiempo publicando lo que estamos haciendo. Que está padre porque tiene todos los proyectos, ¿no? Entonces, no es solo sobre uno, es sobre todos. Y estamos haciendo la página web, pero todavía no está. Estamos en construcción, pero téngannos paciencia ya casi. Entonces, búsquenla, búsquenla. En algún momento estará. Si está para cuando se lance este capítulo, ponemos ahí el link. Y, pues, muchas gracias por ser parte de Rifades, por estar en esta conversación que ha sido extensa. Estamos terminando la primera temporada. Terminamos chingón, cerrando con broche de oro con Indira. Y nos veremos pronto para seguir con más entrevistas, con más charlas, con más creatividad. Así es que yo soy Everslanda en nombre del Chino y de Casero Podcast. Chingón por esto. Nos vemos muy prontito. Que estés bien. Sigue creando. Sigue creando. Casero Podcast. Se hace audio.